Los evangélicos agregaron que el apoyo al líder de Alianza para el Progreso transgrede estos entes rectores. Ante las cámaras, los dirigentes arrojaron sus polos en los que se lía la hay presidente y rompieron las pancartas en las que figuraba el rostro del congresista. Finalmente, indicaron que la hay ha fallado al principio de transparencia y al ideario que se trazó en el 2005 cuando se fundó Restauración Nacional. Gilex es ministro de Trabajo, Juan Chico.